Estuvimos hablando con Alberto sobre los planes futuros que tenemos para ir como escuela sobre la importancia de tener contar con un edificio propio y en ese sentido contar con estas nuevas cuatro aulas modulares nos va a permitir, digamos, por empezar, estar menos esparcidos porque ahora estamos funcionando en cuatro edificios y bueno, no es lo ideal la realidad es que es una escuela que viene creciendo más de un 100% en los últimos tres años y ya es muy necesario el edificio propio es un poco lo que estábamos hablando con Alberto y con Ricardo de la necesidad imperiosa de contar con un edificio propio reconocemos que es muy importante las cuatro aulas porque, como bien lo dijo el Ministro no es la solución ideal pero sí va a brindar un poco más de comodidad para nuestros estudiantes son aulas que vienen equipadas con aire acondicionado sabemos que acá en Patagones tenemos que estar de 38 grados y contar con aire acondicionado en las aulas es realmente una comodidad importante para que los chicos puedan estudiar como se lo merecen en las mejores condiciones es para lo que siempre luchamos yo siempre lo digo es una escuela que crece mucho que realmente no tener edificio propio es algo que yo les hablo con las familias cuando vienen a inscribirse representa un esfuerzo un esfuercito más para las familias y para los chicos porque implica más desplazamiento implica que a veces a los chicos se les complique el almuerzo por tener que desplazarse y sin embargo las familias siguen eligiendo la escuela porque confían en la calidad de la educación que estamos brindando ¿Cuántos estudiantes estamos hablando actualmente que tiene la escuela? y la escuela ahora actualmente tiene unos 350 estudiantes con una proyección para el año que viene de 400 pasamos de 190 alumnos hace 3 años a casi 378 millones de años así que bueno es un avance es algo que no es para descorchar champán pero sí para festejar porque es estar un poquito más cómodo para nuestros estudiantes y cada pasito que demos hacia adelante para que nuestros chicos puedan estudiar en las mejores condiciones es para valorar y es para festejar porque es un esfuerzo de toda la comunidad